Así es, efectivamente nos encontramos con doña Lucy Valenti, ella es presidenta de la Cámara Nacional de Turismo. Muchas gracias doña Lucy por acompañarnos en esta entrevista y hablar cuáles fueron las principales dificultades que tuvo esta industria. Primero se dice de que ha bajado la cantidad de ingreso. Normalmente el turismo ha generado en los últimos dos años en Nicaragua 840 millones de dólares. Este año ha sido menos la cantidad en términos de ingresos que está generando esta industria. También se habla de que la cantidad de turistas que anteriormente nos visitaban, que era 1.7 millones de turistas, esta vez ha bajado un poco más. Coméntenos un poco sobre esta situación y por qué se generó. Bueno, fundamentalmente se generó por la situación de la inestabilidad política que vivimos, la crisis, la violencia. Todos sabemos que el turismo fundamentalmente descansa, tiene un factor clave para que se pueda desarrollar, que es la estabilidad y la paz. Entonces, obviamente, inmediatamente que se dieron las circunstancias de violencia en el país, que inició toda esta crisis política que hemos estado viviendo, eso tuvo una repercusión inmediata en los mercados emisores de turismo, las alertas de viaje de los países que advirtieron a sus ciudadanos no visitar Nicaragua. Todo eso tuvo un impacto enorme en el desempeño de la industria turística durante este año, viéndose afectada con que se suspendió prácticamente la llegada de turistas al país. Y eso tuvo como repercusión el cierre de muchas empresas, en algunos casos temporal, en otros casos, por lo menos permanente, que continúan cerrados. Tuvo la repercusión de la reducción de vuelos, ¿verdad? Y eso, pues, ha impactado enormemente la actividad con los resultados que vos mencionabas, pues, con tu pregunta. Bueno, ya sabemos muchos de nuestros amigos evidentes de que el país ha enfrentado por más de nueve meses una crisis social, política y económica que obligó a muchos empresarios, principalmente a dueños de hoteles, restaurantes, turoperadoras y servicios de transporte turístico, a cerrar sus operaciones. Pero a lo largo de estos nueve meses, algunos han decidido nuevamente a retomar esa actividad que tienen dentro de esta industria. ¿Cuál es el panorama que actualmente se está generando en estos puestos de trabajo y en estas operatividades que se realizan en las empresas? Bueno, como te decía, ¿verdad? En algunos casos hubieron empresas que tuvieron que cerrar definitivamente, por lo menos, mientras no vislumbren, ¿verdad? Que la estabilidad retorna al país. Y en otros casos cerraron por algunos meses, mientras duraron más que todo los hechos de violencia, ¿verdad? En las calles. Te puedo decir que en el caso de los turoperadores, por ejemplo, hoy, al cierre del año 2018, alrededor de un 10% nada más están trabajando, ¿verdad? Actualmente, del total. En el caso de los rentadores de vehículos, por ejemplo, están funcionando a un 30% menos de flota. Y además de que tienen un 30% menos de flota, han también reducido personal en un 30%. Sus ingresos sí se han visto reducidos en un 50% en comparación con el año anterior. Esto en el caso de los rentadores de vehículos. En el caso de los pequeños hoteles de Nicaragua, que son probablemente de los más afectados, ¿verdad? En toda la actividad, solamente el... perdón, ellos han tenido durante todo el año una ocupación de entre el 5% y el 10%, ¿verdad? Lo cual no es ni siquiera suficiente para que puedan mantener, digamos, algo de su personal. Bueno, doña Lucía, para ir finalizando esta entrevista, ¿cuál es el principal reto que tiene la industria turística para seguir creciendo como lo hacía en años anteriores? Sabemos de que todavía está frenado el diálogo entre el gobierno, la Iglesia Católica, los empresarios y otros sectores económicos que van a decidir cuál es el futuro de nuestro país. Pero como usted lo dice, hace falta voluntad política. ¿Ustedes esperan que el 2019 se logre solucionar la actual situación que enfrenta Nicaragua? Por supuesto, eso es fundamental. Lo hemos dicho y en los reportes que ha sacado también COSEP, económicos, ¿verdad? Nosotros, el sector nuestro ha manifestado que la única posibilidad real de que el sector pueda volver a recuperar el dinamismo y el crecimiento que tenía antes del 18 de abril del 2018 es que se restablezca la estabilidad, se pueda garantizar la estabilidad.